...y la insultó aquí, en Sol. Esta no es María Teresa, que ella tenía esa posición porque tenía anuncios. Mire, mire. Yo la oí. Pero déjeme terminar. Y eso es mi movimiento, suyo. Déjeme terminar esto y después discutimos eso. Y discutimos eso. ¿Qué María Teresa? Esto que estoy haciendo es por la educación. Yo te lo dije. Yo vivo, que vivo en el artículo 19 del Ejército del Sol. Usted insultó a María Teresa y debería pedirle perdón a María Teresa. Profesora. ¿Qué María Teresa? Profesora. No entremos en esa disacusión. No entremos ahí. No entremos ahí porque no se podrá escribir la historia del concreto sin comer ni el hombre. Desde los más latados de la fe. No se puede hablar de evaluación sin poder. Usted insultó a María Teresa. De la forma en que se evalúe esa. Ni a ver. ¡Suscríbete!